Hoy te voy a enseñar 4 secretos de cómo pronunciar la terminación ED que nadie te ha enseñado todavía. Te va a ayudar a hablar de una forma más natural y te va a ayudar a entender el inglés hablado. También, si te quedas hasta el final, te voy a compartir una herramienta que puedes usar para mejorar tu pronunciación, tu listening gratis desde casa. Si tú quieres entender la gente cuando te hablan, si quieres tener una pronunciación bien clara, no olvides suscribirte a este canal. ¡Ya! ¡Comenzamos! ¿Por qué quieres dominar la pronunciación de la terminación ED? Porque es bastante común y lo vas a escuchar en todo el pasado simple de los verbos regulares, también del participio pasado y en algunos adjetivos muy comunes. Un par de ejemplos acá y quiero que prestes atención al último sonido de cada verbo que voy a leer. No sé si diste cuenta ahí, pero hay tres sonidos diferentes, ¿ok? Si vayas a cualquier sitio de web o si miras cualquier video de YouTube de cómo pronunciar la terminación ED, te van a decir, hay tres pronunciaciones y así es como vas a saber cuándo usar la D, la T, la ID. Vas a mirar el sonido justamente antes de la terminación ED. Y si es un sonido con voz, quiere decir que tus cuerdas vocales están vibrando cuando lo hagas, vas a usar la pronunciación D. Si es un sonido sin voz, que tus cuerdas vocales no están vibrando cuando haces el sonido ch, ch, vas a pronunciar la terminación ED con el sonido t. Watched, watched, closed, watched. Si la letra antes de la terminación ED es una T o una D, vas a pronunciar con el sonido id. Wanted, wanted, needed. Ok, ¿cuándo te va a servir esta regla? Casi jamás. ¿Por qué? Bueno, primero, si estás hablando inglés, realmente no tienes tiempo de pensar. Es un sonido sin voz, es un sonido con voz. También, solo sirve cuando la palabra está sola, cuando la palabra está suelta. Pero no hablamos idiomas en palabras sueltas, ¿ya? 90% del tiempo. Y ahora te voy a mostrar cómo, de una manera mucho más fácil, los cuatro secretos de cómo pronunciar la terminación ED. Antes de ayudarte el primer secreto, vas a escuchar un par de clips. Quiero que me digas si escuchas cualquier sonido D o T. Escucha y avísame en los comentarios. A lo mejor no oíste un sonido D, ni el sonido T, ni el sonido id. Mira, ¿qué oíste la R suave? Porque en cualquier momento, cuando tenemos el sufijo ED seguido por sonido vocal, vamos a vincular con la R suave. De verdad, no importa. Closed, watched. Dicha sola, pero estamos en una oración. Closed at. Watched. It can get loud in there and a little closed off, and a little closed off, and a little closed off. I watched a bear once. I watched a bear once. I watched a bear once. Acá hay una diferencia pequeña. Acá tenemos el id. Wanted. Needed. Igual vamos a vincular con la R suave, pero tenemos que meter ese sonido E, E, que no existe en español. Closed at. No hay un id, no hay un E. Watched. Wanted. Needed. I needed a break. I needed a break. I needed a break. Ahí nota el extra sonido. Ok, eso es el primer secreto. Antes de darte el segundo secreto, quiero entrenar tu oído un poco y vas a escuchar un par de oraciones con la terminación E, D. Quiero que me digas si escuchas una D, una T, una id, un subido id. Escucha y avísame en los comentarios. He estado cerca de años. He estado cerca de años. He watched the tape. He watched the tape. I want it too. I want it too. A lo mejor no escuchaste ningún sonido de ni con R suave ni nada. ¿Por qué? Porque cualquier momento que tengamos la terminación E, D seguido por sonido consonante, vamos a bajar el sonido D. Ah, hay terminaciones más complicados, pero lo que estamos haciendo es bajando la D, nada más, ¿ya? The store's been closed for years. Nota. Este sonido Z. Closed for, close for, close for, close for years. It's been closed for years. It's been closed for years. It's been closed for years. Hablante nativos, estamos vinculando palabras, no hay pausas. Si quieres hablar con fluidez, no debe haber muchas pausas. The store's been closed for years. Nota, si lo pronuncio, tengo que hacer una pausa. Uh, I watched the movie last night. I watched the movie last night. No pego la D. Voy, go watch the movie. Watch the movie. Y quizás me vas a decir, Cody, ¿cómo voy a saber si es pasado simple o presente simple? Si no puedo oír la terminación. De ahí contexto, ¿no? Adverbios de tiempo. She wanted the yellow one. She wanted, ne, la única diferencia acá, igual al primer secreto, tenemos que añadir el sonido E, pero no la D. Tampoco la T, después tienes para otro video. She wanted the, she wanted the yellow one. ¿Ok? Ya. Sigamos. Escucha un par de clips más y dime si escuchas la D, la T o la E. I watched your program. I watched your program. You closed your eyes. You closed your eyes. What did they want to do here? What did they want to do here? Secreto número tres. Cualquier momento que tienes la terminación E, D en sus tres sonidos. I watched, D, T, I'd, que termina con D, seguido por Y, 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 se va a cambiar vinculando. Closed, J. Closed, sonido D. Closed, más Y, 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 J. Closed, J, closed, J. ¿Ya? J, de como Jennifer. Y, watched, watch, T, watch, T, watch, T, watch, T, como, T, T, de church, de iglesia. ¿Ya? Ok. And wanted, J. Wanted, D, D, último sonido, D, seguido por Y, wanted, J. Ah, ¿qué pasa? Entonces me vas a decir, pero Cody, ahí tengo que saber si es closed or watched. Así que tengo que saber si es un sonido con voz o sin voz. Realmente no hay una gran, o sea, cuando estamos vinculando, no hay una gran diferencia entre el J and CH. Es útil. Pero realmente puedes elegir cualquiera de las dos que te salen mejor, CH o J, y usarlo. Closed J, watched J, wanted J. ¿Ya? Puedo usar la J por cada quien o la CH. De verdad no importa tanto. Tanto. Lo importante, de nuevo, es que no estás usando ninguna de estos sonidos. Secreto número cuatro. Y eso te va a ayudar con tu pronunciación en general. No quieres solo aprender las palabras sueltas. Siempre, o sea, hay que aprender las sueltas, pero inmediatamente después, adentro de una oración. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la pronunciación cambia 100%. ¿Ya? Puedes memorizar las reglas todo el día, pero realmente no te va a servir mucho en el momento de hablar. Entonces, ¿cómo vas a saber? Si estás en casa, eso es lo que tienes que hacer. Y tiene que ver con la herramienta que te prometí en el comienzo del video. Se llama YouGlish. Esto es lo que quiero que hagas. Toma trabajo, pero aprender un idioma toma trabajo. Hay que trabajarlo. Cuando aprendes una nueva palabra, tienes que, por ejemplo, digamos una palabra con terminación ed. Entonces, decimos un verbo regular. ¿Lo que vas a hacer? Aprenderla solo. Ok. Muy bien. Ahora, meterla en una oración. Anda a YouGlish. Escribí la oración. Escribí la oración. Y ahí puedes elegir inglés británico, inglés estadounidense, inglés australiano. Escucharla. Escuchar la palabra que aprendiste y las palabras antes y después. Más que nada después. Y a ver cómo cambia la pronunciación. Lo que te digo hoy, no es que quiero que memorices todo. Es para como presentarte a los diferentes sonidos que pueden pasar con la terminación ed. De ahí, vayas a YouGlish, mette tu palabra ahí, busca una oración con la pronunciación que quieras. Y lo que te enseñé, obviamente, es inglés americano. Y ya. Y eso. Y escucha por los sonidos. Escucha por la vinculación. Si sale un sonido que no reconoces, quizás es porque la regla que aprendiste no aplica. ¿Ya? Y hay que trabajarlo así. Ok. Espero que te haya servido, que te haya ayudado el video de hoy. Si queda cualquier pregunta, avísame en los comentarios. Hasta entonces, que estés bien. Ya. Chao, chao.